Sí, muchas gracias. Recientemente se hizo una operación en la ciudad de Cartagena, ciudad donde se judicializan a ocho personas que fueron capturadas en la ciudad de Bogotá, Montería, Barranquilla y la ciudad de Cartagena. Sí, eran ocho personas las cuales tenían unos roles distintos. Dos de ellos trabajaban, una pareja específicamente trabajaba en una sociedad de intermediación aduanera, quienes conocían la actividad que desarrollaban las empresas exportadoras, a lo cual ellos se aprovechaban y mimetizaban sustancias estupefacientes para ser enviadas al exterior. Igualmente había otro grupo de personas, financiistas de la organización e intermediarios de los mismos. Sí, en efecto se utilizaban ese tipo de contenedores, pero en las estructuras mismas, paredes, pisos y techos de las estructuras y se les incautó un promedio de una tonelada y media de cocaína. Fueron judicializadas en la ciudad de Cartagena, se les impuso una medida de aseguramiento previa imputación por tráfico de estupefacientes en concurso con el delito de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico. En efecto, es un trabajo conjunto de autoridades colombianas y autoridades americanas, específicamente HSI, que es la Unidad de Migración y Aduanas de los Estados Unidos, y CBP, que son los que protegen las fronteras de este país, en conjunto con Armada Nacional, CTI y la Delegada contra el Crimen Organizado. Sí, se les impuso una medida de aseguramiento de carácter intramural, precisamente por la gravedad del delito cometido, la modalidad de los mismos y la afectación que tuvieron contra la salud pública, la seguridad pública de nuestro país. Muchas gracias.